Si arrastrare por este mundo Si cruce por los caminos, como un valle en mi destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comproborezca El valor que representa el corazón que decaer Para mí, la vida entera es como un sol De primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora, pues trabajo en mi rodada Las ilusiones pasadas, yo no las puedo alcanzar Sueño, con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Por seguir tras de su huella El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos ya me harán Siempre más que la vida entera es como un sol De primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría de mi pobre corazón Toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora, pues trabajo en mi rodada Las ilusiones pasadas, yo no las puedo alcanzar Sueño, con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Toda la humilde alegría de mi pobre corazón 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 Gracias por ver el video